Abel Martínez visita Dajabón. En lo que de entrada puede ser una acción política de publicidad y marketing acertada, amén de que tenga o no genuinos intereses en la dominicanidad. Yo prefiero pensar que sí, que los tiene y que para él República Dominicana es algo que tiene que importarle sobremanera. Ahora bien, hay un aspecto en el cual él, un buen dominicano, tira al medio a Danilo Medina. Cuando tú criticas el muro, tú le estás diciendo a la gente, a la ciudadanía, que tú estás criticando una obra que está haciendo puntualmente este gobierno y que es algo, por lo tanto, que tu gobierno nunca hizo, nunca se preocupó por hacer. Ni en el primer gobierno del PLD 96-2000, que fue por la milla su mejor gestión de estado, en donde a raíz de esa cadena de medidas revolucionarias y drásticas que tomó el entonces presidente Leónel, muchas de las cuales no fueron del agrado de gran parte de la gente. Por ejemplo, terminar de forma tajante con los buscones. Eso fue una medida que le granjeó un drawback político para nada favorable a Leónel y que hay que reconocer que sólo un joven de 42 años, con la ingenuidad de la cultura política dominicana y al mismo tiempo la resolución de llegar hasta ese punto iba a atreverse a ser aquello de eliminar los buscones. Entonces, ese presidente con ese criterio perfectamente podía comenzar la construcción de un muro fronterizo. No se hizo. Luego vino Hipólito Mejía y ustedes saben que en su periodo no se construyó ese muro. Luego vinieron ocho años consecutivos de Leónel en donde tal iniciativa brilló por su ausencia. Y luego vinieron los ocho años de Danilo Medina en donde ni siquiera que recordemos se habló de eso. El muro o valla ciclónica como le llame el PLD o en este caso Abel Martínez es una gestión propia de una gestión propia de este gobierno que por cierto en una de las entrevistas de la que salieron acá se reveló una conexión entre la construcción de ese muro y algo que tiene que ver directamente con la cárcel de la victoria. Pero entonces él critica la malla en cuestión. Hay que tener cuidado con eso. Porque ¿cuál es la crítica en esencia? ¿Al muro como tal o a la calidad del mismo? ¿O no es acaso algo que se puede mejorar en lo inmediato? Eso es lo que me pregunto. En todo caso él al mismo tiempo expone la dejadez y la falta de resolución de Danilo Medina. Porque en el peor de los casos la existencia de ese mal tramado muro adivinen qué hace. Nos invita a mejorarlo. Y como mejorarlo es un asunto de futuro eso queda implícito en la frase aquella. Y aquí voy a ayudar grandemente a Binader con esto que voy a hacer ahora de gratis. Cuando Winston Churchill dice los estadistas se diferencian de los políticos en que estos piensan en las elecciones y los otros o sea los estadistas de cara a las futuras generaciones. Construir un muro tiene implícito una visión de futuro. Porque no es verdad que una vez construido ese muro el que venga después del presidente ya sea del PRM o de otro partido va a atinar a derribarlo. Bueno una vez el muro esté hecho lo que opera básicamente es mejorarlo, tecnificarlo, actualizarlo, hacerlo más impermeable. O sea cosas o acciones más bien a futuro. La crítica y parece ser que el PLD no ha caído en cuenta con esto. La crítica a la construcción del muro lo que hace es exponer la dejadez del partido de la liberación dominicana en cuanto a tomar la voluntad decidida de echar un muro. Que de repente quizás lo hubiesen hecho mejor que este. Pero el punto es que no lo hicieron. No se atrevieron a hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, hay que decir una gran verdad. Ese tema del negociazo del consulado de Haití floreció en los gobiernos del PLD. Eso no fue en los gobiernos de Balaguer. En la medida que la relación entre Haití y República Dominicana se fue haciendo cada vez más diplomática. En esa misma medida fue evolucionando para dejar más capital el negocio del consulado y la venta de visados. Un negocio que involucra también directamente a la cancillería. Y ese es un dato que no mucha gente sabe. O sea, en ese entramado burocrático, ¿cómo se vincula la cancillería en esto? Averigüe. Vaya usted a averiguar. ¿No? Entonces, señores, este tema, el PLD e incluso la propia fuerza del pueblo, debería tratarlo con piensas. Y para salvaguardarse y protegerse, deberían atinar más bien en hacer críticas, no a la construcción como tal, sino en aras de alimentar a su espíritu opositor en cómo debió ser ese muro. Aunque aún en ese caso van a aparecer muchos que dirán, ¿pero y por qué no lo hicieron ustedes? Y la verdad es que 20 años de ejercicio de poder es una realidad que los inhibe de presentar una excusa válida, creíble y efectiva. Y lo que luce es que Abel Martínez está atrapado. Lo que luce es que Abel Martínez incluso se dejó arrebatar el monopolio de su propio discurso. Porque el primer candidato que hizo del tema fronterizo y de la migración su bandera, hay que decirlo, fue Abel Martínez. Que ve ahora desde las gradas cómo el gobierno, señores, oigan bien, tiene que ver desde las gradas cómo el gobierno le quita el protagonismo. Claro, de la mano de la realidad, de la mano de los conflictos. Y ahí radica la importancia en tú esforzarte, en tener temas, temas aquí dentro que tú puedas manejar incluso de forma autónoma sin tener que depender de un asesor de comunicación. Porque si tú aspiras al éxito en política, hay algo que se te va a pegar y de lo cual tú no vas a tener control. ¿Y qué es? Bueno, pues que los reporteros van a estar detrás de ti buscando generar contenido porque está siendo exitoso en tu campaña política. Pero también, así como hay reporteros que quieren estar detrás de ti buscando contenido, adivina qué? Los habrá que son pagados por la oposición, que te van a vigilar constantemente, excusándose en que tú eres una figura pública, en que eres un candidato. ¿Para qué? Para buscar errores que tú cometas en el día a día, que se puedan capitalizar en una campaña de comunicación política agresiva o lo que en muchas ocasiones raya en lo que algunos llaman campaña sucia. Es decir, que si tú eres un candidato exitoso, no te vas a poder disociar de eso. Y la verdad es que a Abel Martínez no le andan 24-7 los periodistas arriba. Esa fílmica de él en la frontera la mandó su propio equipo. Si Abel Martínez tuviese ese despliegue externo, esa foto o su presencia en la frontera hubiese sido pietaje de distintos medios de comunicación. Pero me parece que ya es sobradamente tarde para que en un mes y tantos días se hable de un despegue comprometedor de cara a mayo del proyecto y la candidatura de Abel Martínez, que también se tiene que decir, desde el momento mismo en que Francisco Javier García anunció su renuncia, nunca más pudo hacer esto. Nunca más pudo hacer así. Todo el tiempo fue o así o así. Ese fue el visualizar la campaña de Abel Martínez. Es o una línea recta o una línea en declive. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Te recuerdo que son más de 10 millones de impresiones sumando nuestros cuatro canales de YouTube y hemos elaborado una fórmula publicitaria para hacer que tu marca esté inscrita en esos 10 millones de impresiones por mes. En el 829-741-361 nos escribes y te detallamos cómo hacer eso por lo posible a través de nuestros planes y paquetes publicitarios. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.